Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá De acuerdo al momento, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la persona Se le atribuye el nombre Fíjese ustedes que sucede algo curioso que los hermanos de otra religión nos dicen Ustedes porque tienen tantas vírgenes Nosotros no tenemos muchas vírgenes, tenemos una sola Y es la Virgen María Bajo la Advocación Fíjense ustedes que en la casa está fulano, sultano Y le decimos Luisito, le decimos Juanito Le decimos mamá no sé qué Es la misma señora, es el mismo muchacho, es la misma muchacha ¿Qué es lo que cambia? Ese título, el cual se lo decimos por cariño Porque desde pequeño nos acostumbramos a decirle así Pero en sí, es la misma persona, lo único que ha cambiado es el título Entonces, ¿qué es la Advocación? Un título especial que se le otorga a la Virgen de acuerdo al lugar, a la persona o las circunstancias en la cual se haya aparecido Ahora, quiero antes de que entremos más de lleno poder introducirlo en lo siguiente De la Virgen María, nosotros podemos ver varias circunstancias O ver, a ver, varios momentos Pero de manera especial quiero reflexionar en dos aspectos Que creo que nos pueden ayudar Sobre lo que es la Virgen María para nosotros Los católicos cristianos Uno, tomar en cuenta a María Santísima como modelo de entrega a Dios Y ya se lo voy a fundamentar en la palabra Y dos, María modelo de alegría Y creo que son cosas necesarias que nosotros como cristianos debemos aprender a imitar Debemos imitar a Jesucristo, en eso estamos claros Debemos aprender a imitar las virtudes de Jesús, el Señor Por eso es que nosotros nos hacemos llamar cristianos Pero modelando a la Virgen Tomando como ejemplo a la Virgen Podemos vivir más de lleno nuestro cristianismo Entonces, primera idea Vivir o reflexionar sobre María Con respecto a María modelo de entrega a Dios O María modelo de generosidad, de entrega a Dios Dos, María modelo de alegría Voy con la primera María modelo de entrega a Dios ¿Qué es lo que sucede? Veamos lo siguiente Vamos al pueblo de Israel Vamos a ubicarnos primero en el pueblo de Israel En el pueblo de Israel Las mujeres no valían nada Es triste pero es verdad Las mujeres no tenían ni voz ni voto Las mujeres no tenían ningún tipo de participación Las mujeres no tenían derecho a nada ¿Por qué? Porque no eran tomadas en cuenta ¿Quiénes eran tomados en cuenta en el pueblo de Israel? Los hombres Y si era un letrado Un conocedor de la Sagrada Escritura Un artesano o algo así Era tomado más en cuenta Y de paso María era de un pueblo llamado Nazaret ¿Qué importante era Nazaret? Nazaret era un pueblo de paso Era un pueblo de eso Cuando uno va de camino Se para un momento a tomarse un café Y sigue Ese era Nazaret Menos aún todavía Si la mujer no tenía peso En el pueblo de Israel Y esta mujer es de Nazaret Ay si es que menos O sea Ni la una Ni la otra Es más María Era considerada de los Anagüín ¿Qué eran los Anagüín? Los pobres de Yahvé Los pobres de Dios Es decir Ella pertenecía A la población De Israel Que eran abandonados Que eran exiliados Prácticamente Que eran Sacados De la sociedad De ese momento Y eran llevados Hacia un lado Eran como los que no tienen importancia Como los que no valen la pena Como los que no tienen peso María pertenecía a ese grupo Los Anagüín Los pobres de Yahvé Y algo bastante interesante Que nosotros podemos reflexionar A la luz De la palabra Y de lo que la iglesia Nos enseña Es como Dios Toma A María Santísima De esa población Insignificante Entre comillas De esa población Que no tenía peso Dentro de la sociedad Israelita Dentro de Esas mujeres Que no valían Mucho Que no eran tomadas En cuenta Como Dios Saca A la Virgen Para hacerla Una gran mujer ¿Por qué? Porque se humilló Porque era obediente Porque era servicial Porque estaba atenta Y sobre todo Porque era Modelo De entrega Fue una mujer Que desde niña Adolescente Se entregó A las manos de Dios ¿Qué significa Entregarse A las manos de Dios? Entregarse A las manos de Dios Significa Que fue Obediente A las enseñanzas De la Sagrada Escritura Obediente Se lo voy A fundamentar En la palabra Para que quede Más claro Si revisamos La palabra de Dios En el Evangelio De San Lucas En el capítulo Uno Versículos en adelante Uno y siguiente Vamos a encontrar Nosotros la narración De lo que Conocemos Hemos escuchado Muchas veces Como es la Anunciación Viene el ángel Le anuncia a la Virgen Le dice lo que va a suceder Lo que va a pasar La Virgen Se hace una serie De preguntas ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder eso? ¿De qué manera Se va a dar? Si yo pues Nada Esposo Nada Matrimonio Nada Yo estoy Pues aquí Sola Y soy de De los anahuín De los olvidados De los que están lejos ¿Cómo va a pasar eso? El ángel Le responde Le dice ¿Cómo va a suceder? El Espíritu Santo Va a venir Se va a apoderar De usted Va a hacer su obra Y demás Y mire lo que la Virgen Le dice al ángel Mire lo que la Virgen Le dice al ángel Respondió María La palabra de María Al ángel Y respondió María Yo soy La esclava Del Señor Que se cumpla En mí Según tu Palabra Fíjense usted De la respuesta De la Virgen Que se cumpla En mí Tu palabra O sea Que se haga El hágase El estar allí Hágase Lo que Dios Quiere Y algo importante En esta primera idea Era Que María No conocía mucho De las sagradas Escrituras No era una conocedora De las sagradas Escrituras Pero era una mujer De fe Para que hubiese Respondido Como respondió De esa manera Diciendo Hágase en mí Según tu palabra Es porque tiene que haber algo Y que era lo que había En María En María había algo Que se llamaba La fe Y la fe La llevó A ser una mujer De Dios Una mujer De entrega A Dios Ahora Imagínense usted Que llegue un ángel Y le hable a usted Y le diga que va a ser mamá Le diga a usted Que va a pasar eso Le va a decir Que va a ser la mamá Del Salvador Que le va a decir A usted Toda esa serie de cosas Hermanos Miren Tiene que uno Estar muy claro En lo que uno cree Para poder entender Esas cosas La virgen Escuchen esto La virgen No entendía mucho La virgen No sabía De que se trataba La virgen No sabía Que era lo que Iba a pasar Lo importante Fue Que aunque Ella no entendía Aunque ella No sabía Aunque ella No le encontraba Lógica Esto Ella terminó Diciendo Hágase En mi Según tu Palabra Eso solo Hermano Y con esto Quiero cerrar Esta primera idea Eso solo Lo puede hacer Una persona Que está Unida a Dios Cuando usted Y yo Escuche bien Cuando usted Y yo Nos unimos A través de la fe Al Dios De la vida Aunque entendamos Perdón Aunque no entendamos Muchas cosas Vamos a terminar Aceptando Lo que en la vida Me sucede Fíjense ustedes Que algo Que debemos Tener claro Es que las cosas Que a veces Nos pasan En la vida La gente Se pregunta Por qué Me pasa esto Por qué Me sucede Aquello Por qué Me pasó Tal cosa Hermano Una persona De fe Una persona Creyente No está Para preguntarse Por qué Me pasa Esto Una persona Creyente En Dios Que coloca Su confianza En Dios Que se entrega A Dios Es para que Se pregunte Para qué Me pasa Esto Y entonces Cuando usted Y yo Nos preguntamos Para qué Me pasa Esto Es para que Yo aprenda De eso Algo para Mí Pero cuando Yo empiezo A preguntarme Por qué Es una mentira Es una mentira Es verdad Son tiempos Difíciles Y tiempos Fuertes Pero en medio De esos tiempos Fuertes Es que nosotros Nos podemos Preguntar Para qué Esto No por qué Sino para qué Para qué Nos sucede Esto Para qué Nos está pasando Esto Para qué Nos ha sucedido Aquello No para empezar A preguntarnos Por qué Por qué Pero por qué Por qué En estos días Me conseguía Una señora amiga Y me decía Padre Yo quisiera Hacerle una pregunta A ver si usted Me puede responder ¿Será que Dios nos está Castigando a nosotros? Yo le decía ¿Por qué usted Dice eso señora? Dice bueno Padre Usted sabe Y empezó a echar El cuento Que todos sabemos ¿No? Y yo le dije Señora Pero usted cree Que puede ser Un castigo de Dios Y dice ella Sí padre Porque quizá Nosotros Nos hemos portado mal Quizá nosotros Nos hemos alejado De él Quizá nosotros Esto o aquello Entonces puede ser Que Dios Nos está castigando Yo le dije Señora Primero Esto no es un castigo De Dios En segundo lugar No es un momento Y le respondía Con lo que le estoy Predicando a ustedes No es un momento Para que nosotros Nos estemos preguntando ¿Por qué? ¿Será que Que Dios me castiga? ¿Ve? ¿Cuál es la respuesta? Dios me castiga Pero ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta De los cristianos No puede ser ¿Por qué? La pregunta De los cristianos Debería ser ¿Para qué? ¿Para qué? Las cosas Hermanos Escuche bien Las cosas Que nos pasan En la vida Aprendamos A darle Una vuelta ¿Y cuál es la vuelta? ¿Para qué? ¿Para qué me pasó Aquello? ¿Para qué me sucedió Aquello? Y entonces Yo lo adopto A mi vida Y algo tengo Que aprender De eso Algo tengo Que sacar De eso Algo me tiene Que pasar De eso Recordemos La historia De la Virgen ¿De dónde sale La Virgen? ¿De un imperio? No ¿De dónde sale La Virgen? ¿De la sociedad Grande y maravillosa Del pueblo de Israel? No ¿De dónde sale La Virgen? ¿De las mujeres Más deseadas Por el pueblo De Israel? No Salió De los Laterales Del pueblo De la gente Olvidada Es decir De la humillación Escuche bien Hermano De la humillación Dios se exaltó De la humillación Dios levantó De la humillación Dios pudo Proclamar su gloria De la humillación Dios derramó Su gloria En medio del pueblo De Israel Pero solo sucede Cuando somos capaces De entregarnos A través de la fe En medio de esa entrega Es de donde Dios Va a sacar Cosas grandes Ojalá nosotros Aprendiéramos eso Yo creo que todos Los que estamos aquí Somos cristianos Creo yo ¿No? Creo yo que todos Somos cristianos ¿No? Creyentes Una de las cosas Que no tiene que caracterizar A nosotros los cristianos Es la esperanza Eso nos tiene que caracterizar Una persona de fe Se entrega Como la virgen Una persona de fe Tiene esperanza Porque confía En algo Que es Su misma palabra Si no Entonces No somos cristianos Y menos aún Seguidores de la virgen Solo aquel Que pone su confianza En él Puede colocar De verdad Creencia En que esto se cumple Y que la virgen Nos acompañe Y nos ayuda Amén ¿Queda claro Esa primera idea? Entonces Primera María Es modelo de Entrega No escucho María es modelo de Entrega De generosidad En palabra sencilla Padre Díganoslo En palabra sencilla María es modelo De donación a Dios Lo que nosotros Solemos decir Aquí en los Andes A la mano de Dios A la mano de Dios Eso es Generosidad Entrega es Señor A las manos Coloco todo En tus manos No sé Cómo va a ser No sé Cómo va a suceder No sé Cómo va a pasar No sé Cómo se va a dar Solo sé Señor Que lo coloco Todo en tus manos Eso lo hace Una persona Que tiene fe Y ella Lo hizo Por eso la invitamos Por eso Hacemos lo que Ella nos enseña Por eso Tratamos de ser Como ella Para poder llegar A él Porque ella Es el camino Para poder llegar A Jesucristo Segunda y última idea María Es modelo De alegría Escuchen esto María Es modelo De alegría La alegría No es estar Echando chistes Yo vengo insistiendo Mucho en eso Ay esa persona Si es alegre Y eso Se sienta aquí Y es el alma De la fiesta No esa no es La alegría Eso es una Es Presión De la alegría Pero eso no es La alegría Como tal Porque Si eso Escuchen bien Si eso Es alegría Entonces vamos A ver Cómo se porta Usted Cómo me porto Yo En los momentos Difíciles Vamos a ver Cómo nos portamos Todos En los momentos Cuando nos llega El agua en el cuello Y no es que usted Una persona alegre Eche un chiste Pues Cómo le ocurre Que va a echar chiste No es que tengo el agua En el cuello Bueno No es que usted es alegre Eche el chiste Para reírnos Todos aquí Entonces Eso no es alegría Eso es una Es Presión De un estado De ánimo De una manera De De recrearnos Entonces Padre Que es la alegría Ojo con esto En palabras sencillas La alegría No es otra cosa Sino mi Actitud De vida Mi cara De vida Ante las situaciones En las cuales Yo me voy encontrando Esa es la alegría Cómo es eso Padre A ver Explique mejor Bueno Si yo tengo mi confianza En Dios Si yo creo en su gracia Si yo creo en su poder Si yo creo que Él está conmigo Esa actitud de vida Va a ser En los momentos Buenos Pero también va a ser Esa misma actitud En los momentos Malos Esa es la alegría Que ha dicho El Papa Francisco La palabra El Papa Francisco Con respecto a la alegría Ha dicho No Se dejen Robar La alegría No se dejen Robar la alegría Y que es Dejarme robar la alegría Perder el sentido De esto Que es Robarme la alegría Perder el sentido De esto Que es Robarme la alegría Padre Perder el sentido De Dios Eso es Robarme la alegría Y hay muchas situaciones Afuera en la calle Que me roban La alegría Estoy muy tranquilo Pero en la buseta Y apenas escucho Que me hablan De Y de una vez Ve Me están robando La alegría Estoy en mi casa Y de repente Escucho a fulano De tal Diciendo X cosa Y de una vez Ve Me están robando La alegría Estoy en la casa Viendo televisión Y de repente Sale fulano De tal Hablando Me roban La alegría No sé si usted Me está entendiendo Amén Le damos un aplauso Fuerte al Dios De la vida Está quedando Claro Lo que significa La alegría Mi hermano Aprenda esto La alegría Del evangelio Escuche bien La alegría Del evangelio Es sentir Que hay un Dios Que me ama Esa es la alegría Del evangelio Y usted porque está contento Bueno porque Dios me ama Y usted porque está contento Porque Dios me bendice Y usted porque está contento Porque Dios me da su fuerza Pachapalante Y usted porque está contento Porque yo sé que Dios Está conmigo en todo momento Por eso estoy contento En los momentos Felices Si Igualito Y en los momentos Cuando el agua está aquí También Quizás La expresión No es tan Positiva Pero mantengo Mi posición Positiva Ante las situaciones Que se me van presentando Porque yo sé Que Él Que es su palabra Él no se va a olvidar De mí Él está conmigo Por eso es que yo Creo Y mantengo Mi posición De alegría Y eso es lo que nos hace falta A nosotros los cristianos Cualquier cosa Nos tumba Me duele una uña Me echo a morir Me duele la pata De la oreja Me echo a morir Padre Pero usted tiene que entender Que las situaciones De la vida Lo va Yo estoy diciendo Que no Si Pero lo que Quizás muchos de ustedes Me han escuchado hablar Es normal Que los problemas Golpeen su vida Lo que es anormal Es que los problemas Tumben su vida A mí me puede Afectar X problema Pero a mí no me debe Tumbar Eso A mí me puede Golpear Una situación La que sea Me puede Golpear Pero no me puede Tumbar Padre Y por qué no me puede Tumbar Porque entonces Donde queda esto Padre Y por qué no me puede Tumbar Porque entonces Donde queda esto Padre Y por qué no me puede Tumbar Porque entonces En quien creo En quien creo Se dan cuenta Lo que significa Ser cristianos En quien creo Bueno padre Pues en Dios Entonces demuéstreme que cuando le lleguen los problemas de su vida A usted lo golpean pero no lo tumban Demuéstremelo Yo tengo gente que va mucho a misa Va mucho a misa, mucho Y eso reza todos los días Y le reza a la Virgen y bendito sea Dios Y hacen obra de caridad y todo Pero le pica una hormiga Una hormiga en el dedo chiquitico de la mano Y de una vez Ay padre, usted supiera lo que me pasó Padre en estos días, que le pasó Y es que si le contara, que me voy a contar No es que cáigase, cáigase Pero dígame, me picó una hormiga Una hormiga No sé si con eso Le estoy explicando lo que quiero decir Y su fe donde queda Y su fuerza en Dios donde queda La guadalupana Demuéstreme que usted cree en la guadalupana Demuéstremelo Y se lo voy a fundamentar en la palabra de Dios Mire lo que dice la Sagrada Escritura Para que vean que no es mentira Para que no vean a decir ¿De dónde sacaron a ese padre? Hablando de ese poco de cosas Se lo voy a fundamentar en la palabra Resulta que María Santísima Después que le dijeron que iba a ser mamá Se fue con de la prima Isabel ¿Si sabían ustedes, no? ¿Si le contaron o no? Si hay gente que todavía no le han contado ¿Qué podemos hacer, no? Se fue con de la prima Isabel Fue a visitarla Escuche esto Se fue a visitarla Y en ningún momento Dice la Sagrada Escritura Que llegó diciendo Isabel Isabel No, usted venga para contarle En el paquete que me metieron No, y de paso sin marido No, peor todavía No, chama Venga para contarle Uy, no Fuerte, fuerte Isabel Fuerte Isabel Pobre de mí Isabel Tenga compasión de mí Venga y le leo Lo que dice La Sagrada Escritura Entonces María se levantó Y se dirigió Apresuradamente A un pueblo Al pueblo de Judea Entró En la casa de Zacarías O sea, en la casa del esposo de quien? De Isabel Y María se puso A quejarse Delante de Isabel Diciendo Todo lo que le había pasado Y lo que le tocaba ahora llevar No No Pero es que hay mucha gente Que interpreta esas cosas así Venga y le leo la versión Como es Venga y le leo la versión Entonces María se levantó Y se dirigió Apresuradamente Al pueblo de Judea Entró en la casa de Zacarías Y dijo Mire lo que dijo la Virgen María dijo Mi alma Canta La grandeza del Señor Mi espíritu Se alegra En el Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Y desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Entró Escuche bien Entró En la casa De Zacarías Y le dijo a Isabel Isabel Mi alma Glorifica Al Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi Salvador No dice en ningún momento Y mi espíritu Se queja Por la carga Que ahora me toca Y mi espíritu Se queja Porque ahora yo no sé Cómo va a hacer esto Y mi espíritu Se queja Porque ya yo no sé Ni qué hacer Miren el paquete Que me metieron Mi espíritu Se alegra Y qué quiso decir La virgen aquí Con que Su espíritu Se alegra Bueno padre Pues nada más Y nada menos Que la escogieron Como la mamá El Salvador Y por eso andaba Contenta la virgen Mira No Ella en ningún momento Quiso decir eso Cuando dijo Mi espíritu Se alegra En el Dios Mi Salvador Es que Él está conmigo Él me bendijo Él me ha tomado Desde el principio Él me va a acompañar Él me da fuerza Y aquí va a chapalante Porque Él está conmigo Eso fue lo que dijo O eso fue lo que Quiso decir Ustedes se imaginan Mis queridos hermanos Que los cristianos Pudiésemos manifestar Esas cosas La alegría Que viene de Dios La alegría Como digo Vuelvo y le repito Lo que dijo El Papa Francisco No se dejen Robar La alegría No se la dejen robar Padre Pero es que hay días Que uno está Que uno está De toque Bueno sí Pero que todos los días Usted te de toque Ya está enfermo Un día que puede estar De toque Estamos bien Eso entendemos Pero todos los días Y lo más fuerte Que uno le pregunta A esa gente Que si cree en Dios Y esa gente le dice a uno Que sí ¿Usted cree en Dios? Pues claro Se nota Se nota No se si está Quedando claro El mensaje Ven lo que significa Alegría del Evangelio La alegría Que viene de Dios La alegría Que viene De la palabra La alegría Que viene De la Virgen María Hermanos Con esto termino Escúchenme El verdadero Sentido De cristianos No toma sentido En los momentos felices El verdadero Sentido De cristianos Toma Va a ganar una Sentido En los momentos fuertes Teniendo una posición Firme Y confiando Que Dios está conmigo Y no me abandona Ahí toma sentido El cristianismo Si no Apaguemos Y vámonos ¿Quedó claro? Dígame Es claro A la luz de la palabra Entonces Repasamos A ver Porque a mí me gusta Preguntarle a la gente Después que predico Yo le pregunto a la gente No, yo no vuelvo a venir más Y más y traen el padre Porque preguntan No, no Hay que responder Responda A ver La doy idea de hoy María es modelo de Entrega ¿Y qué significa entrega? Donación Coloco Las cosas En manos De Dios Coloco Mi vida En manos De Dios Voy a hacer tal cosa En tus manos Señor Voy a hacer X cosa En tus manos Señor Me voy de viaje En tus manos Señor Donación Segunda idea María es modelo de Alegría Y que la alegría Echa un chiste aquí Ahorita Mañana allá otro Allá otro Y ahora allá otro Venga, venga para acá Para que también cuente aquí Que qué Un sábado feliz O qué No Eso no es La alegría Que es la alegría Del evangelio Mantenerme Firme Porque yo sé que Dios Está conmigo Y yo sé que de aquí salgo No sé cómo Pero de que salgo Salgo Porque es Él Quien maneja mi vida Esa es la alegría Que viene No nos la dejemos robar Porque por cualquier cosa Nos volvemos así Y no sacamos ningún provecho ¿Qué les parece si oramos Cortico Con la Virgen ¿Les parece? Porque vinimos a la Guadalupana ¿No? Vamos a orar con la Virgen Vamos a Vamos a Vamos como a tomarla de la mano Y vamos María Santísima Ayúdeme Deme fuerza Deme El entusiasmo que necesito Que así como ella entró A la casa de Zacarías Y dijo Mire Así yo pueda tener mi vida